La, 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 los caminos, los caminos. Un hecho fundamental que vivió Sonia Silvestre estuvo relacionado con el hecho de que iba a Argentina a grabar. Entonces ahí grabó su primer disco, su segundo disco y su tercer disco. En esa experiencia hubo una transformación en Sonia que ya tenía preocupaciones políticas porque era el momento de las grandes dictaduras en América Latina. También empezó a grabar las primeras canciones ya de orden político-social. Yo conozco muchos cantantes latinoamericanos que ahora están más o menos por donde ando yo, tal vez un poco más atrás, otros más adelante que yo, que me han contado que han pasado por ese mismo proceso. Empiezan siendo cantantes románticos tradicionales y a medida que van comunicándose con el pueblo, con sus necesidades, que van conociendo a la gente, empiezan primero sintiéndose mal con lo que hacen. Por lo menos en el caso mío uno está a punto de dejar de cantar porque uno encuentra que cantar es la cosa más idiota del mundo porque claro, uno no le ve utilidad a lo que hace. Cuando va a los pueblos encuentra una cosa y uno cantando una serie de tonterías y entonces se siente mal con uno mismo. Entonces eso hace que uno vaya transformándose. En el año 72 se decide hacer un grupo de canción política auspiciado de alguna manera por una organización con la cual teníamos vínculos y me mandan a su casa a hablar con ella de cuál sería el repertorio que íbamos a montar. Nueva Forma nace por una necesidad de la época que vivíamos de responder con buenas canciones a un movimiento que existía ya que era la canción protesta. Nosotros hacíamos nueva canción y era una forma de usar la poesía en la música y el motivo principal claro era el político porque éramos una generación golpeada y perseguida. El grupo Experimental Nueva Forma debutó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en abril del 74 y nos propusimos hacer espectáculos basados en hechos históricos. Versainograma fue el único que se grabó como una producción. Versainograma fue el único que se grabó como una producción de la época que vivíamos se convirtieron en cristianos muy fuertes. Buenas noches, bienvenidos todos a este primer encuentro internacional de la nueva canción Siete días con el pueblo. La Central General de Trabajadores celebraba su aniversario y fueron a mi casa Enrique de León y Santos buscando la participación de Expresión Joven en el mismo. Casa de Teatro tiene dos o tres meses de fundada y me llama por teléfono Cholo Brenes con Enriquito, que era el de la CGT, que iban a hacer un evento donde toda la izquierda se va a reunir en este país. Yo estaba un poco escéptico porque la época de Balaguer era muy dura, años 74, y que no los van a dejar entrar. Pero a través de la CGT, de organismos internacionales, de repente me dijeron que si Casa de Teatro quería formar parte, yo dije que sí. Vamos a escuchar la canción, la canción que nos dice que el salvador del hombre, que es el hombre mismo, viene cantando. Los grupos de la nueva canción de República Dominicana con el tema de Siete Días con el Pueblo. Expresión Joven, Nueva Forma, Convite, la rondalla de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Convite, la ciudad autónoma de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tenía un mandato expreso de eliminar a todo lo que viera al comunismo y a la izquierda. Y naturalmente eso significaba que no hacíamos cargo de recibir, de llevar, de transportar, de dirigir el sentido de lo que era Siete Días con el Pueblo. Siete Días con el Pueblo en un principio fue un acto de recaudación de fondos para la CGT. Pero eso luego se convirtió en el camino por la presencia nuestra de canción política, de quienes estábamos ahí participando. Eso se convirtió en un acto político también. La mayoría de los participantes en los espectáculos eran jóvenes. Una juventud con valor de diario. Tú ves lo que quedan de fílmicas y tú ves cómo la juventud se expresaba. En Siete Días con el Pueblo, en el marco de Siete Días con el Pueblo, Silvio Rodríguez le trae una invitación a Sonia Silvestre a visitar Cuba. Y ella se va con Víctor Víctor. Eso fue un viaje de casi un mes cantando en Cuba. Se hace muy exitosa. Le graban incluso un documental. Ya era muy popular por las canciones que cantaba antes de estar en el grupo Nueva Forma. Es importante elevar de categoría la canción latinoamericana, la canción popular. Y canciones como esta, a pesar de que la música es bonita y les resulta agradable a la gente, canciones como esta son mejores que otras, pero tampoco son lo mejor. De todas maneras, esa canción me hizo popular en Santo Domingo también, y me hizo popular en Cuba, y entonces tiene una significación más o menos importante para mí. Una significación muy personal. Así que la voy a cantar. ¡Gracias!